¿Qué pasa? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Salieron enmarrocados de la Divintri acusados de homicidio. Estos sospechosos efectivamente han participado en este doble homicidio. Uno en calidad de autor, que es el ciudadano argentino, y otro en calidad de cómplice ya. El argentino Juan Manuel Salinas Gelder y el exmilitar Carlos César Yacila Gallardo, quienes con pistola con silenciador, asesinaron a Jorge Ruiz Lozano y su hija Grecia Ruiz de Goya. Hay una suerte de venganza y también podría haber un ánimo de lucro, porque la víctima tenía patrimonio, tenía un patrimonio allí, y entonces aparentemente sería también ese adicional, no solamente una venganza, porque este ciudadano argentino mantenía una relación sentimental con la hija de la víctima. Pero ellos no eran los únicos que estaban detrás de este crimen. La hija de José y hermana de Grecia, una menor de 15 años, es investigada como la autora intelectual del doble homicidio. La hija también estaba implicada, que ella incluso le habría mandado mensajes al argentino, pidiéndole que elimine a su... Bueno, justamente todo ello lo estamos terminando de evaluar. Aparentemente sería así, pero tenemos que concluir la investigación. La madrugada del domingo, a la casa de la calle Cristóbal Lozada y Cuba, en San Miguel, llegaron Juan Manuel y Carlos. Ambos tenían armas de fuego. Y fue el ciudadano argentino quien realizó los disparos y terminó asesinando a su fuegro y cuñada. A pesar que su pistola contaba con silenciador, este era artesanal, por lo que los disparos alertaron a los vecinos, quienes llamaron a las autoridades. La policía y Serenazgo intervinieron de inmediato y se pudo capturar a los homicidios. El argentino tenía dos años viviendo en el Perú y trabajó en una tienda cerca de la casa. Ahí se habrían conocido. Según los vecinos, Juan Manuel habría sido consumidor de drogas. Al supuesto consumo de estupefacientes por parte del joven, se suma que la adolescente de solo 15 años sufría de un trastorno mental. Sé que ha tenido tratamiento psiquiátrico. Fue la propia menor quien habría abierto la puerta a los asesinos de su padre y hermana mayor. En la escena del crimen, la policía encontró guantes y máscaras, por lo que sospechan que el homicidio habría sido planificado con anticipación.